De nuestra inconveniencia legal es decir que con una resolución se pueden afectar los intereses de propiedad, los derechos de propiedad de unas personas. A esas es a las que hay que llamar. Quienes sean, no sé. Ahorita nos dijeron algunos, algunos nombres. Lo que pido es, señores, un compás de espera para no afectar a esas personas. No sabemos ni lo que nos digan. No sabemos si con lo que dicen nos podemos o no formar una opinión diferente a la que ya ahorita se está expresando. Porque si se oponen los dos a que haya un aplazamiento del asunto para que estudiemos con mayor calma, con mayor contundencia este asunto, quiere decir que se está resolviendo antes de proponerse a votación. Y eso va contra las reglas del tribunal.